Bueno ya estamos aquí, vamos muy bien por aquí, vamos a hacer un tiempo Bueno ya estamos otra vez por aquí bien chicos, les voy a enseñar a cómo ganar obviamente este evento Bueno gente ya fuera de broma les voy a enseñar a cómo ganar el personaje de Ock Ock creo Tenemos el Ambini GT y obviamente en estas cuentas que voy a usarlo no tengo el auto entonces es mejor Ya que en mi cuenta principal pues yo ya lo tengo entonces voy a hacer o voy a usar una cuenta de un seguidor Que es una cuenta secundaria así es de que bueno, ahorita les voy a enseñar los atajos más o menos que debes de hacer Donde meter el poder, en el primer intento lo están viendo aquí, vamos a ver cuánto lo vamos a cerrar Ustedes copien lo del video y van a ver que van a sacar un tiempazo Vamos a bajar todo el crono, de igual manera pues lo más complicado va a ser esa curva que acabo de pasar Porque créanme que es muy complicado, está súper difícil de hacer y también lo de aquí para cerrar la vuelta Primer intento 41, 108 milésimas, así es de que bueno es un tiempo bastante bueno Pero bueno vamos a mejorar y ahora si les voy a enseñar más o menos que debes de hacer A ver de primeras vamos a pasar o no vamos a derrapar en esta parte pero primero déjenme activo algo Listo Bueno ahora si llevamos todo el poder activado Tienen que pasar de esta manera gente por aquí, ya saben todo crazy Aquí no deben de derrapar, tienen que pasar por aquí muy peradito Aquí tengan cuidado con estos barquitos porque en verdad son muy molestos Repito, pero bueno a ver aquí cuando salgan tienen que pasar de esta manera por este caminito de acá arriba Se suben a la banqueta, giran aquí y luego luego meten el poder gente Esto es lo más complicado, esta curva tienen que pasarla de esta manera Si lo pasan de esa manera van a poder romper el récord de 41 segundos Aquí también tienen que hacer de esta manera, cuando caigas luego luego derrapar pero levemente Y con eso hicimos 40 con 933 milésimas Un tiempazo la verdad es que salió a los dos primeros intentos, los dos intentos gratis Normalmente siempre lo hago a los dos intentos Luego si me toma más intentos pero bueno, al fin y al cabo se pudo hacer con los dos intentos gratis Como les dije no gasten gemas, no gasten nada, vean mis videos y con eso van a hacerlo Solamente con los intentos gratis así de esta manera Espero les haya gustado, si es así regálame tu like y nos vemos